La entidad ofrece formación alineada con las necesidades de los empresarios del país, quienes demandan altamente el talento humano de los egresados en programas como los tecnólogos en contabilidad o los técnicos en asistencia administrativa o técnicos en sistemas. Los procesos de capacitación para el empleo están incluidos en la primera convocatoria de formación titulada para el año 2016, en la que se dispone de más de 90.000 cupos en 312 programas presenciales. Desde el pasado viernes hasta el próximo domingo 8 de noviembre, el SENA a nivel nacional realizó el lanzamiento de su oferta para el primer trimestre del 2016. Queremos entonces contarle a la comunidad isleña que para el caso de nuestro archipiélago tenemos disponibles 505 cupos, los cuales están distribuidos para que la población pueda hacer su proceso de formación en a nivel tecnológico, a nivel técnico y a nivel auxiliar. Asimismo la directora regional informó sobre cuáles serían los cursos que oferta la institución en el departamento archipiélago. Para el 2016 tenemos nueve programas a nivel tecnológico, tenemos 14 programas a nivel técnico, de los cuales 10 se realizan en la isla de San Andrés y 4 en la isla de Providencia y un auxiliar para San Andrés. Además, quienes aún no saben cómo hacer la respectiva inscripción, la directora explicó. Para poderse inscribir a los procesos de formación en el SENA es totalmente sencillo, las personas tienen que ingresar a la página www.sena.edu.co y a identificar el botón de Sofía Plus. Ahí ustedes van a encontrar un espacio donde van a poder anotar qué programa, en qué programa están interesados y en qué ciudad y posteriormente se les despliega toda la información. Las inscripciones están abiertas y hasta el domingo 8 de noviembre a través de la página web del SENA con disposición de 505 cupos, 225 en el nivel tecnólogo, 260 en el nivel técnico y 20 en el nivel auxiliar. La oferta incluye programas de formación en áreas como gestión administrativa y servicios financieros, información, diseño y desarrollo de software, producción industrial, materiales para la construcción y servicios turísticos. La entidad ofrece entrenamiento en línea con los necesidades de negocio que demanda de talento de la humanidad en programas como tecnologías de asesoría o asesoría administrativa. Los procesos de entrenamiento para el empleo son incluidos en el primer entrenamiento de el año 2016 en el cual hay 90,000 espacios disponibles en 312 programas de entrenamiento especiales. The offer includes training programs in areas such as administrative management and financial services, information, design and development of software, industrial production, construction and tourism services.